Para los animales, para los animales. Y sin llanto, yo que llevo enterrados tantos sueños, yo te guardo tantas tumbas en el alma. No sé por qué sollozo y tiemblo al acabar una mar en mis entradas. Y yo que llevo enterrados tantos sueños, yo te guardo tantas tumbas en el alma. No sé por qué sollozo y tiemblo al acabar una mar en mis entradas.